Continuamos recorriendo las rutas del departamento de Rocha Pero en esta en particular no vamos a buscar una playa, no vamos a buscar un camping de verano Lo que vamos a buscar son las raíces de nuestra patria Porque el Uruguay se hizo a caballo Por eso nos vamos a una criolla india muerta Entre otras cosas, ¿no? Algo para comer, debe haber, se pone Y ahora sí, aquí estamos Hemos llegado, estamos al lado del ruedo Aquí a orillas del lago de la represa de india muerta Para vivir el festival del canto y la jineteada Y para hablar con esta hermosa gente Y algunas costumbres que tenemos los orientales ¿Trajo mate? Traje mate, sí Un día como el de hoy se toma mate que hay 40 grados así como cerca de la heladera No sé si es lo correcto pero el gaucho toma mate El gaucho toma mate siempre Toma mate siempre, a cualquier hora No hay de temperatura, no hay de 3 de la tarde, 2 de la tarde Si pinta el mate Exactamente, el gaucho toma mate ¿Tiene sus manias usted para tomar mate como hombre de tierra adentro? Digamos, representante de las más puras costumbres Y no es de las más simpáticas No me digas, cuénteme Me gusta tomar mate solo Solo Yo tomo mate solo ¿No lo comparte? No Yo tomo mate solo ¿Le ha pasado que le han pedido no me da un mate? ¿Cómo es su nombre? Cielo ¿Cielo se llama? Cielo ¿Le dice Cielo? Sí Dame un mate No Discúlpame pero no Te apronto un mate Ya te apronto un mate Ah, ¿usted es capaz de ir a aprontar un mate al cristiano que viene a pedirle uno? ¿Cómo no? Antes de compartir ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Ni con mis hijas? No, yo tomo mate solo Ni con mis hijas Ah, pero sos un extremista Sí No, no, yo tomo mate solo Solo Solo, sí ¿Y qué tamaño tenés, digamos? ¿Lo das vuelta de izquierda a derecha, de derecha a izquierda? Indistintamente 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 Sí, sí Las cosas vienen por un lado, vienen por el otro y vienen igual Y siempre vienen Sí, por la ¿No bajás esto que estaba hoy hablando con el médico de la actividad? Sí, sí Vinimos a Médico responsable Bueno, responsable no sé, pero vinimos a trabajar un poco Pero el título lo tenemos, ¿no? Sí, el título sí Bien poquito trabajo Esperemos que siga así Sí, sí Mucho calor además para trabajar Bueno, pero más allá de eso, cuanto menos trabaje el médico, mejor para la fiesta Eso es algo Sí, sí Pero un día como el de hoy es mucho mejor para el médico también, ¿no? Sí, sí Y aparte, tocar un gaucho de esos medio transpirado así no es el changa ¿No? Y si tomó vino, menos Y vos le preguntás, ¿qué pasó? Y te digo, ¡ay! Y me duele el tobillo El ejito El tobillo derecho Y ahí ya no sabe ni No es fácil sacarle la bota ¡Oh! ¿Te ha pasado? Claro Porque a veces tenés que sacarle la bota Una fractura para sacarle la bota Lo mejor es llevarlo así Le ha tocado estar en la Y no es changa eso, ¿no? Estar en la emergencia de la mutualista Y que me lo lleven al revés Al revés Es mucho mejor Es mejor acá Por eso pedí para acá trabajar acá Porque no le saca la bota del gaucho No, no Lleva con la bota puesta Que lo saque En la emergencia ¿Cómo andas maestro? ¿Todo bien? Disculpenme que lo pisé Esos piecitos aparte Tienen un equipo ahí en 19 de abril ¿Vos sos el de T? El de T ¿Qué estamos jugando? 4-4-2 4-3-3 No, me gusta 4-2-3-1 4-3-3 ¿4-3-3 te gusta? Sí ¿O el maestro Tabare? Ah, sí Siempre lo aplica Pero a él le gusta el 4-3-3 Dos puntas bien abiertos Y el centro fútbol Y el centro fútbol Claro Corpulento y cabezón Cabezador Cabezador Sí, sí Centro y cabezador Pero hay que llegar a la raya Por supuesto El desborde y después el centro atrás Como siempre Claro No se juega más Si ahora es media punta Ahora es media punta Ahora ya Todo ha cambiado Pero bueno Si vos querés darle al 4-3-3 Dale No, ni hablado A mí me gusta Es un juego ofensivo Tienen linda camiseta No sé cómo jugar al equipo ¿Cómo estamos en la tabla? Ahí Ahí en el medio No, no No logro identificar cómo Ahí Ahí, media tabla Media tabla Media tabla ¿Cuántos equipos juegan? Ahí 6 ¿Cómo estamos? ¿Cuarto? Sí ¿Cuarto o tercero? ¿Mitad de tabla para arriba? Tercero Tercero, mitad de tabla para arriba ¿Qué? ¿Campeonato largo ese debe ser? Ah, sí, impresionante Sí, jugamos todos en el pueblo Somos 200 6 cuadros Está lindo que iba a robar ahí A 19 de abril ¿Cuándo fue? ¿Los sábados o domingos? Domingo Claro, cuando se partió Tanto el pueblo ahí Sí, pero tenés costumbre de mate Ah, sí Sí Tres veces al día Tres veces al día Ah, sí Mañana, tarde y noche O mañana, tarde y tardecita ¿Cómo era? Antes de arrancar El día Antes de comer Y después de tardecita Y después de tarde Y manso Y mirando informativo Mirando informativo Mirando telemundo Exactamente Y tranquilo El de la tarde con bizcocho Con... Se acompaña Tortas fritas Lo hago con borrachuelos ¿Los conoces los borrachuelos todos? Claro, como no había conocido Los borrachuelos Yo tengo la maestra El borrachuelo Lo mío ¿Qué le pone aquella? La masa caldrada ¿Cómo tú dices? Bien hojaldradita No, esa que queda No, no O sea, no me vengan con cuentos A mí me trae una masa caldrada Se quemó todo No, no, no ¿Y? Y después un almíbar Sí ¿Con alcohol o sin alcohol? Ah, si no, no Borrachuelos Por eso El tema Tú sabes que tengo la duda Con la manejada después Con la alcoholemia Creo que te va a dar positivo Depende cuántos borrachuelos coman También, ¿no? Una bandejita Una bandejita nomás 25, ¿eh? ¿Cuántos? 25, pues son chiquitos 25 Entonces no como más borrachuelos No No, no manejo No manejo Que lo borrachuelos no lo deje ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Qué lindas que se vinieron así Pará que tenés harina Mirá, porque es verdad Sí, se venía de que estoy trabajando Tenés harina por toda la cara Ay, ay, quedaste linda ¿Comparten el mate ustedes? Compartimos ¿Sí? Sí, sí ¿Con cualquiera? No No, yo no Vos no Vos te veo más asquerosa A esta la veo más dada Vos te veo más asquerosita No con él No con cualquiera No con un desconocido No, no, no Si cae un gaucho así, digamos De a caballo Que se apronte el mate Que se apronte el mate, ¿no? No se comparte Te lo aprontaba Alguien llega a mi casa, viste Y no tiene mate Le digo, mirá, yo tengo mate Te doy un mate Ni con mis hijos Saliste asquerosita mismamente, ¿no? Con nadie ¿Con aquel? Bueno, con aquel, sí Sí, ya sería el col, ¿no? Ya sería el col ¿Alguna vez han utilizado el momento En el que se pasa el mate, digamos? Hacé como si me pasara el mate Entonces yo te lo agarro ¿Eh? Cuando era más joven, sí ¿Te pasaban esas cosas? O sea, y te da como un chucho, ¿no? Un chucho, ¿no? ¿Verdad? Te viene como ¡Ay, me matás! Ahí le daba un mate Ahí le daba el mate Y no le decían No, no, yo te doy mate No le decían Eso, pica la rubia ¿Cómo? Si tú ofreces un mate Ya, es una cierta confianza Así que sépanlo Hombres uruguayos Que si una mujer le ofrece un mate Es porque No te digo que está ganada Pero No hay inédota de antes Me encanta De antes, mucho antes Sí, sí, mucho antes que nosotros No, a mi madre, por ejemplo ¿Qué pasó? La madre le hacía darle con el cucharón Al muchacho El mate ¿Para qué no le tocara la mano? ¿En serio? Sí, en serio Le agarraba el cucharón Le ponía el mate en el cucharón Y se le alcanzaba Como con asco Y viste que si ¿Tu vieja te hacía hacer esas cosas? No, a mí no A mi madre A tu madre le hacían hacer esas cosas Sí ¿Cuáles son las palabras Que el payador, digamos, no debe Computadora, por ejemplo Es tremenda Computadora Es bravo de rimar como computadora Resodorante, ponele Es bravo Esa palabra Y hay varios No, no, hay varios El más bravo es Cazulo ¿Y con qué le rimas a Cazulo? Es incalculable Con ese perfume tal Que le quedaron el rulo Y aunque sea por Cazulo De a pie no se va a quedar Pero el perfume ha de estar Si bien yo lo deshumulo Y a ti mi amigo Cazulo Una copla rima igual Te voy tirando así como al pasar Bagual, desodorante y mate A ver cómo las pegás a esas tres Si las pegás a esas tres Si vuelco en el festival Aunque no sea un fragante Elige el desodorante Que muy bien le va a quedar El que trae al festival Más de verdad lo su rayo Una copla le detallo Más de verdad soy rural Y hoy le canto pa'l vagual Que es el potral uruguayo Lindo Linda No, lindo Lindo Lo que pasa es que se ve que tiene frío Este ¿Tiene nombre? Si, Usain Usain ¿Ves? Acá tenemos Porque yo andaba investigando El tema de los nombres de los caballos ¿Cómo se le pone nombre a un caballo? No sé Este le puso a mi marido Usain Por Usain Bolt seguramente Sí, sí Porque es corredor Sí Es de los buenos Claro y trazó Digamos un paralelismo Hay un punto de conexión Con Usain Bolt Y dijo Este es rápido como Usain Le encaja Usain Claro ¿Y el caballo responde al nombre? Digamos Si vos le decís Usain No gane vos Más o menos Ahí paró la cabeza ¿Y le has puesto Vos nombre a algún caballo? Sí ¿Qué le has puesto? Tatusa Tengo una yegua Una yegua que se llama Tatusa Sí ¿Y por qué? No, no era un muchacho Que me la vendió Ah, mirá Que le decían el tatú Le decían el tatú Y se llama Tatusa Le pusiste Tatusa ¿Tu marido está de acuerdo con eso? Sí, obvio Ah, bien ¿Sabes de esto? Él merece ¿Cómo anda maestro? ¿Cómo anda Rafa? Disculpenme que me metí para dentro del ruedo Pero teniendo en cuenta Que terminó la jineteada Por lo menos por ahora Está bien, está bien Estamos en un parate Estamos en un parate Ahí está ¿Cómo le va? Encantado, un gusto Villanueva El Paleta El Paleta se llama ¿Le pusiste vos el nombre? Sí, sí Es un reservado y todo ¿Quién le puso Paleta? No, porque tiene una mancha acá De nacimiento Y le pusimos El Paleta El Paleta nomás Quedó por esa Quedó por esa ¿Cómo le pone? Usted que es un hombre evidentemente Que trabaja con caballo Que está todo el día en contacto con el animal ¿Cómo se le pone nombre a un caballo? Y siempre se busca alguna mancha O algún defeto Para tipo muletilla Y si no, bueno Siempre se buscan nombres expatriotas Y cosas Lo que hacemos los tropilleros Que después en el relato Da otra elegancia Exactamente ¿Su nombre cómo es? Mauro Veledo Con mi amigo Mauro Veledo Y el Paleta Vamos cerrando este informe Aquí en el Ruedo de India Muerta Nada más ni nada menos El Paleta Un grande No es porque el tipo Vaya paleteado Con otra pareja No, no No es de eso No es de eso No es de eso No, no, no No es de eso No es de eso